27 de septiembre, Día Internacional del Turismo Turismo y Desarrollo Rural Invitamos a la comunidad charaleña para que disfrute los diferentes atractivos naturales para que hagamos un uso responsable de los mismos siempre teniendo en cuenta el aislamiento selectivo y respetando las normas de bioseguridad así mismo los invitamos para que cuando hagamos uso de estos escenarios naturales lo hagamos con mucha responsabilidad no arrojando basura, no dejando fuego encendido al momento de hacernos nuestras actividades de gastronomía así mismo cuando vengamos con menores de edad siempre atentos con ellos no descuidarnos en ningún momento ya que esto nos puede generar un tipo de accidente ¿Qué tal amigos de Conexión Informativa? Saludo cordial aquí están las noticias que se generan en el departamento de Santander y en el Día Mundial del Turismo en varios municipios del territorio santandereano se llevaron actividades para resaltar esta fecha y también promover el cuidado de los recursos y potencialidades de turismo uno de estos escenarios fue el municipio de Charala Santander sin lugar a dudas es uno de los lugares más hermosos del departamento y de Colombia atractivo turístico por excelencia con su riqueza histórica, cultural y el potencial en recursos naturales pozos, quebradas, cascadas, entre otros y en este Día Mundial del Turismo el Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional el Grupo Juvenil Guardianes de Turismo y Patrimonio del Colegio José Antonio Galán de la localidad llevaron a cabo en el parque principal un evento conmemorativo en el que se resalta a nivel mundial esta fecha esta conmemoración en Charala estuvo marcada bajo el lema Turismo y Desarrollo Rural donde el Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio estuvo sensibilizando a la comunidad sobre la necesidad de defender y proteger los recursos naturales como potencialidades también en temas turísticos Estuvimos hablando con el Intendente Sergio Liscano Ardila del 10º Distrito de Policía de Charalá y nos contó sobre esta actividad y el desarrollo de la misma, así como sus énfasis Cuéntenos cómo se desarrolló este Día Mundial del Turismo en Charalá Un saludo especial a los oyentes de la emisora Antena Radio 7.6 para dar a conocer el día de hoy que el Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional en coordinación del Grupo de Infancia y Adolescencia, personal de Prevención Ciudadana y con el Grupo Juvenil Guardianes del Turismo y Patrimonio Nacional del Plantel Educativo José Antonio Galán llevó a cabo en el parque principal difusión del evento conmemorativo a la celebración del Día Mundial del Turismo donde se sensibilizó el lema Turismo y Desarrollo Rural con el cual se busca concientizar sobre la importancia de defender y proteger los recursos naturales Del mismo modo y como parte del programa conmemorativo se realizó una caminata ecoturística hasta el balneario Pozo Lajas haciendo énfasis en la importancia de proteger los atractivos turísticos de naturaleza que hay en el municipio Se realizó una caminata ecoturista hasta el balneario Pozo Lajas dando a conocer la importancia de los diferentes atractivos turísticos de naturaleza que ofrece este bello municipio Además queremos que con esta actividad los participantes se concienticen y demos a conocer a la población charalena la importancia del turismo en nuestra región Asimismo el turismo es un sector que ha venido en aumento en los últimos años Cada vez que más personas se aventuran a visitar los lugares lejanos e integrarse con la gente del lugar que visitan Entonces los invitamos para que aprovechemos los diferentes escenarios naturales que ofrece el municipio y de esta manera también ayudemos a cuidarlos, a protegerlos no dejando basuras, no haciendo incendios forestales en dichos lugares Al contrario hay que cuidarlos, preservarlos, cuidar esas fuentes hídricas Dentro de esta actividad también se hizo énfasis en el cuidado y protección de los recursos como parte del componente y potencial histórico turístico que posee esta localidad como mecanismo de cohesión social y como fuente generadora de empleo y desarrollo Teniendo en cuenta la importancia del turismo en esta región a este evento asistieron alrededor de 18 personas con todas las medidas de bioseguridad Para Conexión Informativa les habló Gustavo Ardila, sigan en sintonía